La escritora Marta Trillas Morera nos cuenta una intrigante historia policial, donde una psicóloga, Lucía Togini, así como los pacientes de su grupo de terapia, se verán involucrados por las sospechas que planean sobre todos ellos, cuando una mente sádica y salvaje ejecuta hábilmente una serie de asesinatos de prostitutas en la tranquila comarca catalana de la selva. Gracias.